Cada vez hay más músicos colombianos que le apuestan a rescatar los ritmos tradicionales, mezclándolos con música electrónica y de otros géneros. La Mojarra Eléctrica fue una de las primeras agrupaciones que le apostó a esta tendencia. Es un poco caótico, es la manera de trabajar de la mojarra. Todos aportan ideas simultáneamente, entonces a veces se vuelve un poco confuso. La Mojarra Eléctrica es una banda que está detrás de una búsqueda de un sonido particular a partir de la música tradicional afrocolombiana, con elementos de música afro del mundo. La Mojarra Eléctrica es quizá uno de los grupos más importantes, más representativos, abarcan en sí gran parte de este concepto que es la unión entre viejas tradiciones musicales colombianas y otras venidas de diferentes partes del planeta y de la misma ciudad. La Mojarra Eléctrica Me gusta y es que son jóvenes, algunos de ellos bogotanos, algunos de ellos venidos de Cali, algunos de Guapi en sus primeras épocas, que no tenían miedo a tocar ritmos que por una idea un poco conservadora se creía que solo podían ser tocados por los grandes maestros. Y ellos dijeron, no, pues vamos a tocarlos a nuestra manera acá en Bogotá, teniendo gran respeto por esa tradición centenaria, pero de alguna manera también ir respetando eso y ese respeto quiere decir, lo tocamos desde nuestra perspectiva rockera, yacera, académica, lo que sea. Por lo menos para mí y creo que para todos los que estamos ahí, la gran mayoría, había el maestro Chucho Valdés, el maestro Juan Formel y los Bambán, y bueno, hay una cantidad de músicos, James Brown, la Descarga Salsera de Nueva York, ha sido influencia, entonces hay mucha influencia realmente. En un principio se llamaban Mojarra Frita, después pasaron a Eléctrica porque lo incluyeron bajo y Guitarra Eléctrica y se pasaron de la calle a los auditorios. Estamos hablando ya de un grupo que más o menos va a tener una década de estar funcionando, han pasado miles, muchas personas por allí, gente que está con otros proyectos, girando alrededor de las mismas músicas. La Mojarra, diría yo, tiene que ver por el formato y la forma en que hacemos la música, tiene esa capacidad de ser potente y poderosa, el sonido está muy frentero y eso a la gente le entra por acá por el corazón y los pone a gozar. Ellos han tenido la fortuna quizás de que en su música no se nota que un ingrediente va por un lado y por el otro, es como muy bien pegado, han sabido pegar el asunto, entonces uno no escucha a la gaita con una base de rock and roll sonando cada cual por su lado, sino muy bien pegado y quizás creo que esa es la magia de la Mojarra Eléctrica. Sigue la mezcla, es decir, nada está escrito en estas nuevas músicas colombianas, en estas nuevas tendencias y es un viaje largo que todavía le faltan varias décadas por mostrarnos que es todo lo que tiene Colombia. El próximo concierto es el primero de agosto en Colombia al parque, en el parque El Lago, gozadera total. La Mojarra Eléctrica también estará invitada en Colombia al parque. Ahora veamos otros eventos culturales que tendrán lugar por estos días en Bogotá en nuestra Agenda de Cultura Capital. Por lo general las iglesias que pertenecían a órdenes femeninas no tenían los ingresos de frente sino laterales y este templo no es una excepción. Adicionalmente el coro, como vimos en la iglesia de la plaza principal, no está justamente debajo del ingreso principal sino adyacente al presbiterio. Esto es para que las monjas puedan participar directamente de la celebración sin necesidad de salir ni tampoco de ser vistas y están detrás de una reja que todavía se conserva. Esto es una tradición que se remonta hasta los años de la colonia por lo menos en este territorio. Hola hermana, buenas, ¿cómo está? Bien, gracias, Rosa de María. Rosa, ¿usted nos podría contar un poco más sobre la historia de este lugar? Este monasterio cuando fue donado a la comunidad de la orden de la visitación a la cual pertenecemos, esto era el primer colegio de Bosa que se llamaba el Colegio de los Sagrados Corazones. ¿Y siguen llegando novicias al monasterio? Claro que sí, en este momento hay un buen número de jóvenes, que eso es muy bonito porque a veces uno mismo se imagina que un monasterio donde se encuentran solamente viejitas o mujeres que no tuvimos de pronto la oportunidad de casarnos. No, no fue por eso. ¿Por eso falta? No, no fue por eso, sino que hemos sentido verdaderamente el llamado de Dios y muy gustosamente damos la vida por Jesús. ¿Tú eres una novicia? Sí. ¿Y cuántos años tienes? 22. ¿Y por qué tomaste la decisión de ingresar al monasterio? Yo no la tomé. ¿No? La tomó Dios y yo lo único que hice fue responderle. ¿Y piensas quedarte ya para siempre aquí? Con la gracia de Dios, sí. Muchas gracias a las dos por esta visita y por toda la información que nos han dado. Bueno, con mucho gusto y de verdad que lo hacemos con mucho gusto porque nuestro santo fundador, San Francisco de Sales, es el patrono de los periodistas. Al interior del monasterio de la visitación terminamos este recorrido por Bosa. Les recuerdo que cualquier comentario, sugerencia de recorrido nos lo pueden enviar por escrito a la siguiente dirección. cultura.capital.com